Hey, te queden, sos, 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 frente en la boquilla de mi flatline Si me ven en la lucha escucho, oh my god, nada me para en la batalla Modo de fuego automático, mi sleeper da miedo en el hábito Soy un fantasma enigmático, soldados se vuelven luráticos No hay salida, soy maestro cazador Con mi carabina, rifle de alta precisión Tu frente en la boquilla de mi flatline Si me ven en la lucha escucho, oh my god Nada me para en la batalla, dicen goodbye Soy espectro all night, apex de killer, soy la muerte para el fortnite I can't eye, mate, las balas que disparo llevan my name Todos van a sentir mappen, que siento un herido en combate No tienes amigo, rescate, guarden munición, no la gasten Les va a hacer falta cuando alguien como yo les mate Oh, 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 la devulsion es mi arma pesada Oh, 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 escóndete porque la fe no para bailar Se cierra la tormenta en apex Ven que aquí todos somos legends Robar de fuego, kill the players Right now, get away with your weapons Segundo round, G7 scout No te cruces junto a Rao, eres mi enemy Mi triple, take tu nemesis, es mi mastiff con Bangalore Yo soy tu vandalor Rompe al enemigo que se cruce en tu camino, saca más valor Cumplo la misión con Gibraltar Un escuadrón de tres, hay que siempre seré leal Un caminante celestial No te confundas, ya es la hora de cazar Si desperdicias otra bala, ganaré el Battle Royal de modo Infinity Te esquivo como Blade en Trinity El rey de la community, la alquimia en este juego Si me saco la OTC, me marco triple kill Ven a por mí si me deslizo por el suelo Créelo, escóndete hasta que te mate No puedes escaparte, yo y mi team por todas partes En las pantallas, en el combate Tu escuadrón no quita el mío de ningún escaparate En Tirolina, el carabina, pon el wing en mi vecina Como el wingman o la peacekeeper Corres peligro con mi sniper Explotas cual creeper Marco al rival, veo a través de las paredes cual cheater Oh, 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 oh La devotion es mi arma pesada Oh, 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 oh Kill the players Right now, get away with your weapons Se cierra la tormenta en Apex Ven que aquí todos somos Legends Robar de fuego, kill the players Right now, get away with your weapons Oh, 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 oh La devotion es mi arma pesada Oh, 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 oh Escóndete porque la fe no para balas Oh, 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 oh Bienvenidos al canal donde los juegos cobran vida Donde los juegos cobran vida Oh, oh, oh Play, 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 yes Cro, 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 no, no Cro, cro, no, no Si eres hombre Dale like Pon más comments Y suscríbete Si eres hombre Dale like Pon más comens Ni, no, ni, no, ni Ni, no, ni, no, ni, no, ni Ni, no, ni, ni Ni, ni, no, ni Ni, 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 ni